Más no me cansan para decirme lo que siento Bendito Salvador Más no me cansan para decirme lo que siento Bendito Salvador Dios te agradezco Bendito Salvador Por todo lo que has hecho Bendito Salvador Por todo lo que has hecho Bendito Salvador Por todo lo que has hecho Bendito Salvador